Vida de los Santos del Van Putler, 12 de Septiembre, el Santo Nombre de María. El hecho de que la Santísima Virgen lleve el nombre de María es el motivo de esta festividad, instituida con el objeto de que los fieles encomienden a Dios a través de la intercesión de su bendita Madre las necesidades de la Iglesia. Le den gracias por su omnipotente protección y sus innumerables beneficios, en especial los que reciben por las gracias y la mediación de la Virgen María. Por primera vez se autorizó la celebración de esta fiesta en 1513 en la ciudad española de Cuenca. Desde ahí se extendió por toda España y en 1683 el Papa Inocencio XI la emitió en la Iglesia de Occidente como una acción de gracias por el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia. Por aquel entonces la fiesta se estableció en el domingo del octavo de la Natividad de la Virgen, pero ahora se celebra la fecha del triunfo de Sobieski. En realidad esta conmemoración es probablemente algo más antigua que el año 1513, aunque no se tienen pruebas concretas sobre ello. Todo lo que podemos decir es que la gran devoción al santo nombre de Jesús, que se debe en parte a las predicaciones de San Bernardino de Siena, abrió naturalmente el camino para una conmemoración similar del santo nombre de María. Hay que hacer notar un caso curioso en relación con ese nombre para otras Marías que aparecen en el Nuevo Testamento. Los textos griegos escriben sencillamente el apelativo en esta forma. Mapía, en cambio, hasta los mejores manuscritos deletrean el nombre de la Santísima Virgen como Mapía. Se supone que esto indica por lo menos un reconocimiento de su dignidad, ya que solo para ella se prefiere la forma del nombre utilizada por el Antiguo Testamento. En Irlanda hay una práctica semejante, puesto que el nombre de Muire se reserva para Nuestra Señora y el de Maire o Moira es el que se aplica en el bautismo. El nombre de María deriva de Mariam, que posteriormente fue Miriam. El nombre de Nuestra Señora en hebreo, pero los investigadores más conscientes no han llegado por cierto a un acuerdo respecto a las raíces, derivaciones y significados de este apelativo. Por regla general, se cree que quiere decir la deseada o bien rebelión. Existe la certeza de que el nombre de María no tiene nada que ver con amargura, el mar o una estrella, como han querido hacernos pensar algunos autores.